Muy buenos días, sean todos bienvenidos a Matutino TV, bendiciones de Dios en esta mañana para cada uno de ustedes. Estoy aquí, ya saben para qué, vamos a lo que vinimos, a compartir un texto de los sagrados escritos en el día de hoy, en el libro de Romanos, capítulo catorce, versículo veintitrés, dice así, pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Vuelvo a leer, pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Leo el texto porque habla de la convicción, no tanto por lo que uno come, porque hacemos muchas cosas a diario, porque otros nos dejamos influenciar de los demás, sobre todo cosas que no nos benefician, sobre todo cosas dañinas, y dice aquí que todo lo que no se hace por convicción es pecado. Entonces, debemos aprender a manejarnos, debemos aprender a ser nosotros, a que si yo tomo una decisión, estoy dispuesta a asumir las consecuencias de eso, pero no porque yo voy a tener una consecuencia compartida, porque otro me dijo y porque yo me dejé influenciar del otro, yo robé, porque el otro me dijo, yo me dejé influenciar, yo le hice daño a una persona, yo actué de acuerdo a lo que no me enseñaron, yo le pasé por encima mi dignidad, a mi moral, por complacer al otro. No, señor, dice aquí que todo lo que no se hace por convicción es pecado. Entonces, aprendamos a ser nosotros, a tener nuestra peor personalidad, a que cuando tomemos decisiones estemos claros de que vamos a asumir los riesgos de las decisiones que tomamos. Dice aquí que todo lo que no se hace por convicción, repito, es pecado. Entonces, no tengamos duda de cuando vayamos a hacer las cosas, porque el señor nos puso en el corazón un sentido que nos dice cuando una cosa es adecuada y cuando no. Siempre pidamos la dirección de Dios, porque siempre que tengamos la dirección de él, no vamos a asumir consecuencias de cosas graves, porque lo que Dios da, lo que Dios manda, es correcto. Dios siempre nos enseña, o es el amo de las cosas buenas, es el amo de hacer el bien. Entonces, cuando una persona es el amo de hacer estas cosas, sus súbditos, sus hijos, su familia, está educada para hacer eso. Y nosotros como buenos hijos de Dios, recibimos cosas buenas porque entregamos cosas buenas, porque actuamos de las maneras adecuadas, porque damos a los demás lo que queremos recibir. Pase muy buen resto del día, bendiciones abundantes para cada uno de ustedes, y vamos a pasar a la siguiente parte del programa con Genchi Suero, Tomás Castro y Santiago Cuesta. Matutino TV, tres verdades, desde el estudio SCK Virtual, en Santo Domingo.